Vamos a abordar un tema que no todo el mundo lo tiene pensado a la hora de adquirir, adoptar o hacerse cargo de una mascota. El momento en el que ese animal pasa a mejor vida, deja este mundo, cuando se muere nuestra mascota, ¿qué hacer? ¿Dónde acudir? ¿Sabías que existe el Parque del Amigo en la ciudad de Córdoba? Entre Córdoba y Río Ceballos, a mano izquierda para ser exactos, ahí está Carolina con toda esta gente que trabaja justamente para que tu mascota tenga un lugar de descanso eterno. La presentamos. Estamos en el Parque del Amigo, como te decía recién con una amiga, que hace ya varios años que nos conocemos porque vinimos en búsqueda de una nota interesante una vez y realmente siempre volvemos, porque es un lugar mágico. Este lugar conserva los restos de muchos mejores amigos, de mucha gente, ¿no? Así es, este es un lugar para el recuerdo, para la fidelidad, como digo yo siempre, y para los buenos recuerdos de la familia. Estamos cumpliendo 20 años ya, no es que si no te enteraste no nació el año pasado, hace 5 años, 20 años ya. Exactamente, este año el parque cumple 20 años y con motivo de justamente de ese 20 aniversario del parque estamos remodelando todo, estamos haciendo una serie de reformas, va a haber sectores nuevos, va a haber muchas novedades para este año. No te voy a contar todo, son reformas del tipo decorativo, como ya empezamos, la gente ya está notando cambios y va a haber reformas también para distintas, para cubrir otras necesidades también, para hacer otros homenajes, va a haber otros homenajes, para ver otros sectores para distinto tipo de gente y para distinto tipo de mascotas también. Y cuando hablas de sectores especiales, yo me, no sé por qué, pero me imagino algo para algún tipo de perros, para perros especiales. Exacto, exacto. Consideramos en Parque del Amigo que hay que homenajear a aquellos perros que sirvieron, a aquellos perros que cumplieron, más allá de la función de compañía, que cumplieron una función en la vida, no solo de las personas, de las familias, sino de la sociedad también. Ay, me está gustando, me está gustando, me está gustando. Por ahí viene, vayan imaginando. Me encanta, me encanta. Bueno, y con esto de que decís de las reformas, también está buenísimo para venir a quedarse, hace unos programas atrás, invitábamos a la gente que venga porque tenés lugares para sentarse a tomar mate, en fin, para que se queden acá. Exacto. Hemos visto que las familias vienen cada vez con más frecuencia de visita y no lo toman como una visita de unos minutos, vienen, dejan las flores y se van, sino que vienen, vienen con otras mascotas y cada vez se quedan más tiempo. Este lugar es un lugar de mucha paz, un lugar muy tranquilo, es un lugar muy verde, sobre todo para gente que vive en el centro, cerca del centro, no a Córdoba. Entonces, por eso mismo, por esa misma razón, hemos instalado unas mesas, unos bancos, porque la gente viene, se queda, toma mate, trae sus mascotas y a nosotros nos encanta. Exacto. ¿Tuviste que sacar alguna vez a alguien? Che, chicos, vamos a cerrar, ya váyanse. Sí, sobre todo en verano, sobre todo en verano, que las tardes se ponen hermosas acá. Entonces, sí, sí, nos ha pasado, nos ha pasado. Con respecto a eso y pensando en eso, justamente, también este año estamos viendo la posibilidad de incorporar unas jornadas a puertas abiertas, con algunas actividades para mascoteros, todo eso te voy a decir. Buenísimo. Promete, la verdad que promete mucho, porque es, como decíamos, un lugar bellísimo que está a la vista y que ahora que se puede quedar incluso uno más tranquilo sentado tomando unos mates, no tiene por qué ser una visita con llanto, con lágrimas, por qué no, con emoción, pero venir a recordar los mejores momentos de tu mejor amigo. Así que, bueno, felicitaciones y tenernos al tanto, queremos venir para la reinauguración y todo eso, ¿eh? Muchísimas gracias, van a ser los primeros invitados, junto con un montón de gente de la sociedad que van a venir, las familias que tenemos acá y, como decimos siempre, este lugar es de la gente. Las puertas del parque se abren a las 9 de la mañana y cierran a las 7 de la tarde y todo el mundo es libre de entrar, de quedarse, porque este lugar es de todos. Así que espero que lo disfrutes. Llega el momento del último adiós y tu mascota merece el mejor lugar para su descanso. Vení a conocer Parque del Amigo, el único cementerio de mascotas en Córdoba. Hace tu consulta. Calinca Veterinaria Todo en Pet Shop para tu mascota En nuestras cuatro sucursales Calinca Ahora también en Barrio Urca Meléndez Pidal 3808 Te esperamos Blondie Accesorios para mascotas Hacemos feliz A tu mejor amigo Córdoba Kine Club Nuestro objetivo Fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Llevamos registro de perros con pedigree de la provincia Córdoba Kine Club Asesoramiento gratuito Caninus es el lugar donde tu perro es perro Es guardería y adiestramiento Abierto todo el año El mejor lugar para tu mejor amigo Caninus Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video